Hola chicas y chicos, bienvenidos y muchísimas gracias por acompañarme en esta andadura. Hoy, hoy vamos a hacer una capa de baño para bebé, un trabajo muy cuqui, muy fácil y muy bonito de hacer. Este es el trabajo tan cuqui que os estoy enseñando. Soy Toñi y esto es Barrios Atelier. Materiales que necesitamos para la toalla o capa de baño de bebé. Estas que llevan capuches, ya lo sabéis, os las he enseñado antes. Pues esta va a ser pequeñita y hemos comprado 80 centímetros. De como 80 centímetros tenéis, porque la toalla va a ser de 75 centímetros por 75. A ver, que la cámara no lo cojo todo. Va a ser 75, un cuadrado de 75 por 75, que yo ya previamente he cortado. He señalado ahí, pero ahora os lo explicaré. Y como estas telas piden unos 50 de ancho, he cortado ya los 75 por los 75 porque la abuela la quería así, 75 por 75. Pero la podemos hacer de 80 por 80, de 80 por 75. Yo la suelo hacer, cuando la hago yo para regalar o para cualquier otra historia, la hago de 90 por 90. Porque así le sirve hasta que el bebé es mayorcito. Yo se la he hecho a mis sobrinos y eso, y la he hecho de 90 por 90, vamos, la han estado usando hasta los dos años, como aquel que dice. Bueno, esta es de 75 por 75 y con 80 centímetros de tela tenéis, porque del otro trocito vamos a sacar la capucha. Hacemos un triángulo que mide de los laterales 40 centímetros. 40 centímetros, hemos cortado el triángulo este haciendo esto. Lo dobláis, lo dobláis, medid 35 o 40 centímetros, depende de como queráis la capucha. Miren, este de 45, demasiado grande. Medid así, un poquito, menos, 40 por aquí y 40 por aquí y cortáis, ¿vale? Así hemos sacado la capucha. Y la capucha previamente, previamente no. La capucha la vamos a forrar, le vamos a poner una telita así. Cualquier telita, estampadita de bebé o lo que sea, se la podemos poner, que ahora la cortaremos también. Lo podemos poner porque quedan muy, muy cookies. Le podemos poner también un bordado con el nombre. Le podemos poner una cenefa decorativa. Le podemos poner unas pegatinas que hay también, así que parecen que están bordadas y se le pone con cualquier motivo de bebé que dan bonita. Yo las suelo hacer forradas o con el nombre bordado, ¿sí? Bueno, esto por un lado. Y bies, como quiero que destaque la tela de la capucha, entonces el bies lo vamos a poner del mismo color, que es beige. Este beige color, sí, yo le llamo beige, se le puede llamar también color marfil, me parece que le llaman algunas personas. Pero yo le llamo beige. El hilo, ya sabéis, de Gutterman lo uso yo. Podéis usar el que vosotros gusten. Yo es que suelo usar Gutterman, los alfileres, las agujas, las tijeras de edad y, por supuesto, la máquina de coser. Deciros también que esta que yo voy a hacer, porque para bebés cuanto más suave y todo, es de felpa de bambú. Es muy suavita, es muy finita la tela, es muy suavita. Hace como si fuera una gamusita o así, es muy finita. También con felpa de algodón quedan muy bonitas. La suave es casi siempre de felpa de algodón, pero este viaje he cogido la de bambú, felpa de bambú. Es un poquito más costosa que la de algodón, pero quedan muy bien. Bueno, vamos a seguir. Bueno, pues lo que vamos a hacer primero es con algo circular, un plato, una tapa, lo que tengáis, es redondear las puntas. Se pone así, vamos a redondear primero la, aquí. Y redondeamos las puntas. A ver si pinta. Ajá. Ha pintado poco. Vamos a coger un bolígrafo con esta normal, porque luego lo vamos a recortar. Aquí. Lo he cogido esta tapa, para que sea la curva un poquito más ahí. ¿Lo veis? La recortamos, porque las puntas redondeadas quedan como más bonitas. Y ahora para que todas nos salgan igual, ¿qué hacemos? Aquí la ponemos, cuadramos bien la tela. Y hacemos así, está doblada la tela previamente. Y aquí cortamos ahora la otra esquina. Como esta tela se engancha en las tijeras. Ajá, ajá. Esta ha salido un poquito, bueno, si sale un poquitín rara, pues ¿qué pasa? No pasa nada, porque como lo vamos a tapar con el sesgo o con el bies, como lo llaméis y vosotras, con la cinta al bies, ponemos esta otra vez igual aquí, bien puestecita, y recortamos lo mismo. Ya tenemos las cuatro puntas redondeadas, las cuatro iguales. Mira, las cuatro están iguales. Esto lo que suelta es de pelusitas que no me vea. Bueno, pues esto ahora lo vamos a poner aquí aparte. ¿Lo hacemos ahora? Ah, se me ha olvidado deciros que el bies, bueno, se da en pantalla, es de 3 centímetros de ancho. En realidad, de 6. Pero doblado, de 3 centímetros del ancho, ¿vale? Y necesitamos, si miden 75 centímetros por cada lado, lo que necesitamos son 3 metros más el ancho de la capucha. Este, que será, pues vamos a ver, 3 metros más el ancho de la capucha son 55. Le damos un poquito más con 3 metros 60 o 65 tenemos. Ahora cogemos la tela, esta tela con motivos infantiles, que son de bebé. Yo es que tengo bastante porque voy a hacer el conjunto completo. ¿Y qué hacemos? Pero es que no necesitamos ni patrones ni nada. Esto es facilito, facilito. Ponemos, tal cual. Ajá, ajá. Y las recortamos, sin costura ni nada, todo alrededor, pegadito, pegadito, quitando la orilla de la tela. Ta, 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 ta. Lo vamos a recortar, ¿sí? Pues voy a recortarlo y ahora digo lo que hacemos. Una vez que hemos recortado ya en tela, esta tela es un piqué de algodón finito. Lo que hacemos es que lo ponemos. La tela más suavita en la capucha, como va y tapada con la tela, las dos son suavitas, pero esta especie de camusita que tiene aquí, en esta parte, se la voy a poner para que le dé a la cabeza, a la cabecita del bebé. ¿Vale? La cabeza, a la cabecita. Y ponemos, como va tapadito, la tela que hemos cortado. La sujeto con alfileres. Ajá, ajá. Y que hacemos ahora lo primero, lo primero, lo primero es poner la cinta al bies en la parte más larga. En esta, que es la que va a ir abierta. Ya sabéis, aquí os dejo, y si no, os dais un repasito por todos los vídeos express que tenemos, de cómo poner un bies. Ajá. Vamos poniendo. Bueno, ya lo que digo alguna vez que otra, aunque suene repetitivo y que me repito mucho y todo, pero yo sé por lo que lo digo. Si no estáis muy diestras en la máquina de coser, por la parte predoblada ponéis alfileritos y lo irbanáis y vais a máquina de coser. Si domináis la máquina mejor que bien, pues ponéis los alfileres en vertical y directamente a coser a máquina. ¿Que no queréis trabajar tanto? Pues yo lo hago así, yo lo hago como os lo explico y como yo lo hago. Pero sé que muchas me decís, es que trabaja mucho, es que lo hace muy entretenido. Vale. Podéis doblar el bies así por la mitad y meter y poner directamente un pespunte. Repito, yo no lo hago así. Yo siempre lo explico y os lo muestro como yo lo hago de toda la vida, ¿vale? ¿Que lo podéis hacer así? Sí. Pero yo os lo explico como yo lo hago. Que esto es a gusto del consumidor, ¿eh? Que no es una regla fija. Que cada uno lo hace como quiere. Bueno, voy a seguir poniendo. Y cuando lo tenga cosido a máquina, os lo enseño, ¿vale? Bueno, una vez que lo hemos cosido a máquina, le hemos echado el pespunte al bies. Tapando, ¿lo veis? Aquí está la felpita y aquí está la tela de algodón. ¿Sí? Pues ahora cogemos y estiramos lo que es la felpa. Y como las cuatro esquinas son iguales, en una de ellas, pues lo plantamos. Aquí estamos. Ajá, ajá. Lo único que luego si nos sobra como por aquí un poquito y eso, metemos la tijera y ya está. Ajá, ajá. Vamos a poner, lo importante es que nos quede la curvita bien. Una cosa os voy a decir que a mí, no sé si os estaréis dando cuenta, que no me he dado cuenta que tenía la... Para la explicación, no me he dado cuenta que tenía la tela, los dibujos con dirección. Y la he puesto como se suele poner el patrón y han salido las telas como al bies. Como al bies, no, al bies. Han salido inclinadas, ¿lo veis? No están las letras derechitas. Entonces, para que no os pase esto, os voy a decir lo que tenéis que hacer. Vamos a ver. Vamos a ver. Yo la he cortado en esquina. Aquí está. ¿Lo veis? La he cortado en esquina. Y no me he fijado porque he puesto la tela del revés. Si vais al principio de cuando empecé a recortarla, entonces, ¿qué tenéis que hacer? En vez de cortarla en esquina, bueno, voy a quitar esto y lo vais a ver. Estupendamente. Para que no pase como a mí, porque al poner la tela del revés, al cortar la esquina, bueno, la esquina, la capucha, la he puesto así, ¿lo veis? En la esquina. Y me salen las letras malamente. Entonces, para que no salgan las letras como a mí, tenéis que poner la capucha, aunque se pierda aquí un poquito, así. Vamos a ver. Como está la otra debajo, se arruga. Para que os fijéis bien. Ah, ahí. Si la cortáis así, yo que me he dado cuenta después de coser el bies. Pero bueno, como esta es para la familia, no hay ningún problema. Así os saldrán las letras derechitas, los dibujos. Estas son porque son letras, los dibujos. Si tiene dirección... Ahora, si los dibujos van en todas las direcciones, os da igual. Pero si tiene dirección, fijaros de que vaya todo derechito. No lo cortéis como yo he hecho, aquí. Hombre, si no tenéis tela, lo podéis cortar y se va aprovechando tela, pero este no ha sido el caso. Tela ahí de sobra. Simplemente que lo he cortado en esquina. Lo cortáis así. Entonces, saldrá esto al hilo y los laterales al bies. Entonces, lo único que tenéis que tener, cuidadito, al coser esto, que no se estire. Pero bueno, creo que me he explicado, ¿no? Para que no salga como me ha pasado a mí. Vamos a quitar otra vez la tela. Y pongo otra vez la capucha en su sitio. Aquí, otra vez. La capucha puesta. Y ahora, lo único que nos queda que hacer, una vez que tenemos la capucha aquí colocadita, es recortar el sobrante, si tenemos algún sobrante por aquí. Y, si queremos, lo hirvanamos para que no se nos mueva la capucha. ¿Que con los alfileres no apañemos bien? Pues nada, con los alfileres solo. Aquí y aquí. ¿Y ahora qué hacemos? Pues, esto ya está casi hecho. Lo más entretenido es ponerle el bies. Pues, cogemos. A mí siempre me gusta empezar por el otro extremo. Y ponemos... Vamos a ver. ¡Ajaja! Ya sabéis cómo ponemos el bies. Bueno, como os he dicho antes, a la hora de poner el bies, tenemos varios vídeos express de cómo se pone un bies, así que os dais un paseíto y los veis todos. Porque tenemos vídeos en curva, bies en curva, bies en esquina y terminaciones y comienzos de bies. Así que os dais un paseíto por esos vídeos, que son vídeos express y lo miráis. Así no me tenéis que ver otra vez cómo se pone un bies, ¿vale? Pues voy a seguir poniéndolo. Lo hirvano, porque yo lo voy a hirvanar, lo acoso a máquina y os lo enseño. Bueno, chicas y chicos, trabajo terminado. Terminadito todo. Con su bies puesto y todo. Mirad que Kuki ha quedado. No me digáis, ¿qué no ha quedado Kuki? Esto, si vais a hacer mamás, papás, es un trabajo muy sencillo, muy fácil, es todolinear, que para las que estáis comenzando y para las que no, es un trabajo muy bonito y muy fácil. Si tenéis que hacer un regalo a un familiar, a una amiga, para vosotros mismos, como ya he dicho, fantástico. Quedáis como reinas y reyes, si hacéis un regalo de esta categoría, porque vamos, es un trabajo muy bonito de hacer y sobre todo que es para los bebés y hecho por vosotros mismos. Bueno, que no me enrollo. Espero y deseo que os haya gustado el proceso. Si es así, os invito y os animo a que me regaléis un like. Si no estáis suscritos a mi canal, os invito a suscribiros y que le deis a la campanita, para no perderos ninguno de mis vídeos, que si se puede hacer, se hace, como digo siempre. Muchísimas gracias chicas y chicos, sobre todo por aguantarme y hasta la próxima. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.